Pese al anuncio realizado el pasado 14 de febrero por parte del presidente municipal de Santa Cruz, Jojo Jotlán, Alejandro López Jarkín, de incrementar el número de elementos de seguridad y equipamiento en la policía que resguarda este municipio, para la cual destinó 2.700.000 pesos en equipamiento de la policía municipal, vial y protección civil. Vecinos de esta población denuncian que la inseguridad, lejos de disminuir, aumentó considerablemente. Señalan que los robos en casa habitación y exaltos en las calles van a la alza, pues aseguran que López Jarkín promete, pero no cumple. Cabe mencionar que una persona del sexo masculino fue asesinada a balazos hace un par de noches, en inmediaciones de Santa Cruz, Jojo Jotlán, hechos por los que ninguna autoridad señalan testigos, ha respondido. Los vecinos advierten que hasta el momento solo han sido palabras al viento respecto a este tema de seguridad por parte del edil, mientras que los robos que se dan principalmente en los negocios que se encuentran en el casco de la población se han duplicado. Aseguran creyeron que con López Jarkín estarían mejor, pero ahora dicen darse cuenta de que están peor que en la pasada administración, y eso refieren, ya es mucho decir. María Uribe, vecina de Santa Cruz, Jojo Jotlán, dijo que por las noches son constantes los asaltos con armas, ya sea de fuego o blancas, en las calles aledañas al centro, sin que ninguna autoridad ponga orden y dé certeza a los jojeños. Los vecinos urgieron a Alejandro López Jarkín no solo vigilar el centro de Jojo Jotlán, pues dicen que el no ser oriundo de esta demarcación no le da derecho a desconocer de las necesidades básicas de sus gobernados. MBM Noticias